¿Has escuchado acerca de los Choros del Varal? Es un lugar hermoso que está cerca de los Reyes Michoacán. Al llegar a la cima de la montaña, tomas una ruta que tiene aproximadamente 800 gradas hacia abajo. Ese camino está rodeado de mucha naturaleza y que al final te lleva a una cascada hermosa. Así que ve preparado con mucha agua para beber, tomar descansos y disfrutar a tus alrededores. A nosotros nos tomó aproximadamente 35 minutos para llegar hacia este puente que te permite disfrutar de esta hermosa vista que nos ha arreglado la naturaleza. Definitivamente un lugar que vale la pena visitar. Si tienen algún lugar que me recomienden visitar, por favor déjenlo en los comentarios. Gracias.